Como después que juraste quererme por siempre me abriste una herida Hola, veo que tienes una decoración divina y todos queremos conocer cómo vive Paola Jara Entonces te voy a hacer entrega el micrófono a Metrocuadrado y vamos a conocer todas tus infidencias Bueno Bueno amigos de Metrocuadrado esta es mi casa Voy a empezar por el comedor Como lo ven es de cuatro puestos, me encanta el blanco Quise que fuera pues como pequeñito Aunque en ambas partes se puede abrir Entonces cuando viene mi familia a visitarme, mi mamá, mi hermanita, mis amigas Siempre la abrimos para quedar más cómodos Y lo que hacemos es que ponemos las sillitas del balconcito Las ponemos acá en el comedor para comer tranquilas Esta es la cocina Aquí paso bastante tiempo también cuando estoy acá en mi casa La verdad disfruto cocinar, no soy la más experta Pero sí me gusta como cocinar y sobre todo pues para mí sola Entonces a veces me da un poquito de pereza hacer comida para mí solita Pero de todas formas no aguanto hambre por pereza de cocinar Entonces aquí les quiero también enseñar Pues como de este espacio de mi casa Algo que me gusta mucho y que a la vez es como que se volvió como una colección Y es acá en la nevera Tengo muchos imanes Y bueno cada que vienen mis amigas o mi familia me ponen noticas Acomodan las letras y forman palabras Arrancan hojitas Ahora estamos en este espacio que es la sala Un espacio que yo creo que disfruta más mi familia cuando viene A mi mamá le encanta cada que viene Y yo de pronto salgo, siempre llego Y la encuentro aquí acostada en el sofá viendo televisión La verdad es que hice como una buena elección a la hora de escoger este sofá Porque resultó bien cómodo y pues bueno la decoración como pueden ver Escogí el blanco y el negro me gusta mucho Hice un esfuerzo grandísimo para no empayasar mucho el apartamento Porque en realidad me encantan los colores Entonces lo que hice fue meterle color pero en ciertos detalles como en los cojines El fucsia me encanta y evité meterlo muchísimo porque yo dije no, no puede ser la casa de la Barbie Nunca pensé que tú al final me encantas En este momento estamos en mi habitación Como pueden ver pues los colores predominan La virgencita que no me puede faltar Trato de que en cada espacio pues como que tener una imagen de la Virgen Soy muy católica y soy muy devota a la Virgen Así que la tengo en el espaldar Allí en el nochero también me está acompañando Y bueno en mi habitación me encantan las lámparas La verdad vivo feliz con ellas Me parecen como muy bonitas Y le dan también como un ambiente muy cálido a la habitación Acá la verdad el mayor tiempo que paso es pues viendo televisión Me encanta ver películas Entonces en los ratos libres que puedo descansar Aprovecho para hacerme crispetas y acostarme a hacer locha y aprovechar y ver películas El tiempo que pueda Entonces disfruto muchísimo también este espacio de mi casa Paola muchas gracias por recibirnos No a ustedes gracias por visitarme Como te cuento todavía me faltan detallitos por terminar en la decoración y todo Pero bueno hay de a poquitos porque la verdad molar una casa es bastante complicado Ya aquí este es el estudio Acá tengo pues como varios premios Algunos están bien viejitos Desde cuando niña tengo mi primer trofeo que está por allá Bueno Paola muchas gracias por recibirnos Te recibo mi micrófono y no me voy sin que me cuentes cómo va el proyecto de las pijamas Laura te cuento que muy contenta con este nuevo proyecto Son pijamas para dama, muy feliz, son muy coquetas, muy divertidas Bueno entonces amigos de Metro Cuadrado nos vamos de una casa hermosa y con una cantante diseñadora de moda ¿No Paola? Si también hay que hacerle a todo un poquito Bueno entonces amigos de Metro Cuadrado nos vamos a conocer más casas de famosos No puedo quererte, mejor prefiero mil veces, la muerte Gracias por perder Gracias por ver el video.